¡Suscríbete al canal! Raúl Sely es candidato a la constituyente por el Distrito 7 de Valparaíso y Catalina Boch Carcuro por el Distrito 9. Los tenemos a los dos ahí vía Zoom y es el momento en que nuestros panelistas hacen preguntas. Sí, perdón Raúl, dime. Me gustaría hacer una precisión que yo creo que es importante. De los migrantes del millón y medio, prácticamente un tercio vienen de Venezuela. Entonces, la cifra es un poquito engañosa del millón y medio porque este tercio se está viniendo por razones políticas. Quería agregar ese elemento porque a mí me parece que es importante en la discusión. Creo que los números hoy día están algo alterados de lo que debiese ser la normalidad. Y el país que le sigue, que es Perú, tiene la mitad de migrantes, menos de la mitad de migrantes que Venezuela. ¿Te parece que hay una contingencia que dispara esa cifra, dices tú? Exactamente. ¿Qué querías decir tú, Irina? No, solamente que es un quinto aproximadamente del total de venezolanos que está emigrando. Son 360 mil aproximadamente de un millón 500 los que vienen a Chile. Solamente lo sigue Argentina y el resto de los países muchísimas más emigración. Ajá, perfecto. Vamos a hablar de cifras, pero queremos las preguntas de nuestro panel a los constituyentes que nos acompañan el día de hoy. Gabriel Alenparte, por favor. Bueno, agradecerlo. Yo creo que tenemos dos muy buenos candidatos a constituyentes en este programa porque de verdad, por una parte, está Raúl Celis que, aparte de ser un gran jurista de la quinta región, hay que... Y quería preguntarle por eso mismo a él y también a Catalina. Lo de Catalina me ha parecido extraordinario el cómo ella ha definido la migración, cómo ha definido esto del ir y volver de los migrantes, que es un tema y yo creo que aquí hay harto acuerdo respecto de cómo regulamos este tema. Pero quiero preguntarle a los dos, entendiendo, por un lado, que Raúl le tocó un trabajo, una pega, que era ser intendente regional, donde él tenía que hacerse cargo del tema de la migración, obviamente con una norma muy antigua basada en el tema de la seguridad nacional, muy poco amiga de los derechos humanos y de los derechos humanos del migrante y de las personas. Y a Cecilia también quería preguntarle... Catalina. Perdona, a Catalina, con todo su... Estoy igual que tú, cambiando los nombres. Sí, estoy contagiando. A Catalina quería preguntarle también por lo mismo. Quiero hacerles la misma pregunta a ambos, para no ponerme como pausa. Sí. Estás muy cerca. Sí, todavía dos minutos ponerme como pausa. ¿Qué es lo que incluiría cada uno de ustedes en el texto constitucional referido a este tema? Porque, para ser concreto, aquí es un fenómeno que ya dijimos, es completamente nuevo. ¿Qué incluirían ustedes y qué es lo que creen ustedes que tiene que estar en la Carta Fundamental regulado en esta materia? ¿Quién se lanza? ¿Quieres partir tú, Catalina? ¿Raúl? Al cachipún. Estamos primero, ¿no? ¿Quieren jugar un cachipún virtual? Si se dan vuelta... Está superado. Tengo una moneda acá. ¿Puedo tirar un carosello? ¿Alguien tiene una moneda? No tengo una moneda. No tengo una moneda. Un cachipún. Si querés, respondo yo... A ver, Raúl. Raúl. Bueno, primero, a mí como intendente no me tocó el problema con gravedad porque yo fui intendente entre el 2010 y el 2014. Y la verdad es que la migración no era un tema relevante en ese momento. Es un tema que yo diría que posteriormente agarra fuerza y en los últimos años, bueno, ha explotado. Y por eso, citando las cifras de los jesuitas, que son las que yo me he basado, llegamos al tercio de inmigrantes venezolanos. Yo creo que la Constitución debe... A ver, la Constitución no es un programa de gobierno, sino que fija solamente las pautas generales. Por esa misma razón, yo lo que reconocería son los derechos de los extranjeros a vivir en Chile, la inigualdad de condiciones, digamos, que los nacionales, y que con determinadas exigencias van a tener derecho a voto, por ejemplo, como se establece hoy día en la Constitución, pero básicamente consagraría el principio de la apertura a recibir inmigrantes. Y por leyes especiales tiene que regularse lo demás. Es imposible que en la Constitución se establezca normas específicas, porque repito, no es un programa de gobierno, sino que simplemente fija las reglas. ¿Y cuál es la regla? En mi opinión, la regla es que Chile está abierto a recibir inmigrantes de... Tú planteas como una suerte de disposición, de alguna manera, Raúl Selys. Escuchemos a Catalina. Catalina, ¿qué elementos, qué cosas debiera regular la Constitución para el buen vivir de los inmigrantes de Chile? Mira, primero entender que esto no se trata de incorporar los inmigrantes a la Constitución para favorecer a los inmigrantes, es para favorecer a Chile, ¿sí? Porque las personas inmigrantes somos alrededor del 8% de este país y, por lo tanto, somos parte, hemos sido parte históricamente y lo seguiremos siendo. Por lo tanto, nuestra incorporación en la Constitución de una manera adecuada va a ser positiva para el conjunto de la sociedad chilena. Ser una sociedad mucho más inclusiva, democrática, participativa. Y en eso es importante considerar que nuestra posición responde a algunos principios. El principio, primero, de considerar los derechos humanos de las personas independientes de el pasaporte. Es un ser humano, primero, ¿no? Y lo otro es considerar que la migración requiere ser abordada de manera multilateral, bilateral, regional y no solo por cada uno de los países. Lamentamos profundamente en ese contexto que, por ejemplo, Chile no haya firmado el Tratado de Naciones Unidas para una migración ordenada, segura y responsable. Porque esos son el tipo de cosas que necesitamos. En la medida en que en nuestro planeta haya países que tengan una actitud de extractivismo de los recursos naturales, de extinción de las comunidades, de daño del medio ambiente y entre otros flagelos como las condiciones políticas, las crisis humanitarias, la migración va a ser una respuesta. Ninguno de nosotros nos quedaríamos en un territorio si en ese lugar no estamos seguros, no podemos dar de comer a nuestras familias. Por lo tanto, tenemos que abordarlo desde el punto de vista multilateral, como planeta. Igual que el tema del cambio climático. Y en ese contexto, desde una perspectiva humana, más allá de si soy chileno, si soy boliviano, si soy italiano, somos seres humanos. En ese contexto, el derecho a migrar es importante que se integre en la Constitución, que se vincule la nacionalidad con la ciudadanía. Porque en este momento en Chile son conceptos que están viendo en muchos casos por canales diferentes y en esto nos hacemos cargo también de las demandas de chilenos y chilenas en el exterior que apoyan nuestras candidaturas y que, por ejemplo, no pueden votar, no pueden participar plenamente de la vida política de Chile. Ahí tenemos otro problema, por mencionar alguno de los asuntos relevantes. Perfecto. Catalina, quiero darle la palabra a los panelistas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, podríamos entrar un poquito más en el tema que están conversando, porque efectivamente, y esto es para ambos, nuestra Constitución no regula muchos temas de inmigrantes. Ya habíamos visto, básicamente, el tema del voto. El doctor Sely nos pilló una. Nos pilló una. Efectivamente. Entonces, lo que hace la ley de inmigración es básicamente establecer los procedimientos. Pero no hablamos de derechos de fondo. Y ese es un tema que es constitucional, por eso a mí me gustaría preguntarle a ambos, porque si vamos a hablar de temas constitucionales, en qué medida consagramos derechos para los extranjeros que sean distintos a los derechos que ya están consagrados para toda persona por el hecho de ser persona. Por ejemplo, hay constituciones que lo hacen, no sé, la española o la de Suecia consagran específicamente el derecho de los inmigrantes a sus derechos humanos. Argentina, el derecho a trabajar. México, los derechos humanos también. Perú, incluso, va un paso más adelante que el resto de las legislaciones del continente y establece que un inmigrante que sea llevado frente a tribunales tiene derecho a hablar en su lengua. Esos son temas constitucionales porque son de derechos. Súper simple. ¿Cuáles impulsamos? Aterricémoslo. A ver. Para ambos. Ricardo Sely. Parece que aquí hay dos tercios. Raúl. Raúl se llama. Raúl Sely. Parece que aquí hay dos tercios. Parto con Raúl porque, bueno, como soy un coterráneo de Quilpue, así le voy a dar la palabra a don Raúl. Aparte, espero que sea guanderino también. A ver, Raúl. No, es de Everton. Wanderino. Le preguntaron si era de Wander. Es de Everton. No, yo vivo en Everton. Vivo piña, así que soy evertoniano. Ya, la familia va a estar allá, así que cuidado. Ya, está bien. Ya, a ver. Raúl. A ver, yo le reitero que la Constitución no es un programa de gobierno. Creo que, en general, los derechos establecidos para los migrantes deben ser similares a los que se establecen para cualquier ciudadano chileno. No veo razones para establecer distinciones o discriminaciones positivas o negativas en favor de los migrantes. Yo los consideraría exactamente igual que el resto de las personas. Raúl. Sí, estoy en el tiempo. Tengo la impresión que Catarina ya contestó a la pregunta, en la respuesta anterior, ¿no? Ella estableció cierto elemento. Sí, es que Irina Caramano también quiere plantear algo. Estamos con un Estado plurinacional e intercultural que no solo incluye a los migrantes, sino también reconozca a los pueblos originarios en su condición de pueblo. Y, por tanto, muchas medidas, como de las que mencionaban en términos de la facilitación intercultural, están contenidas dentro de esos principios. Además del derecho a migrar y el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes en su condición de tal, los temas de nacionalidad, ciudadanía y la necesidad de votarlo al punto de vista multilateral. Perfecto. Me están impresionando desde arriba. Irina quiere plantear algo urgentemente. Muy breve, me dice. No puedo dejar pasar que cuando se habla de que es igual para todos, ¿cierto? Uno hace derechos o hace que una constitución sea máxima o maximalista y no mínima, cuando justamente hay mucha más vulneración de derechos. Por eso el catálogo de derechos aumenta en el caso de que hayan sujetos y sujetas que tengan cierta experiencia material. Puede ser por un tiempo en el que se han visto vulnerados y, por ende, requieren de, por ejemplo, que se garanticen ciertos derechos. Por ejemplo, también modificar el tema del acceso a la ciudadanía, lo que mencionaba Catalina, que sea en un tiempo más breve, etc. O que se pueda garantizar explícitamente el que los derechos humanos rijan al momento de ingresar a Chile. Catalina Boch, Raúl Celis, muchas gracias por participar de Sin Filtros en el día de hoy, a la distancia, contigo a la distancia, como en el bolero. Que estén muy bien y mucha suerte, que les vaya bien y muchas, muchas gracias. Quiero darle las gracias a todo el panel también por la participación del día de hoy. Nosotros no volvemos a encontrar el día lunes, por supuesto. Hacemos más Sin Filtros aquí a través de las pantallas de Vive. Gracias por sus mensajes a través de nuestro Twitter, a través de nuestro Instagram. Seguimos en la ruta. Chao. 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Y, porque no da lo mismo por quien votar, conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile. Sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl Presentaron Sin Filtros.